Buenas gente, hoy os traigo un live, probando el nuevo modo de juego que si no me equivoco se llama heavy duty o algo así, y bueno es una partida de Blitz o algo de eso, no he jugado nunca, me parece es tipo tomar la bandera, pero tienes que entrar en una zona o algo así, no tengo ni idea por qué no he jugado creo que es el único modo de juego que no he probado todavía y bueno, por lo que he escuchado, el nuevo modo de juego este, lo único que cambia es que te incrementan la vida o sea, vas con el doble de vida, y supuestamente se tiene que tardar más en matar, pero bueno, digo supuestamente porque no sé, sí, pues lo que parece, sí que se tarda un poco más en matar y bueno, a ver qué tal se me da, por aquí ha muerto, el modo este, ya se puede entrar y bueno, a ver qué partida sale, el mapa este no me gusta nada, es un poco extraño que aún no me haga matar ningún franco con mira térmica, ya que todo el mundo en este mapa se la pone y bueno, he dejado el mapa porque me he tirado media hora buscando una partida parece ser que en este nuevo modo de juego no juega mucha gente o no se han enterado, se han sacado el nuevo modo este, ni idea madre mía, campeando ahí en la puta mierda bandera esa, como se llame no sé cuántas tenemos que tomar, ni es que no sé nada, tío la han metido aquí está en la casa, creo vale, o sea, aquí incrementan la vida para los demás, ¿no? porque a mí me han matado de dos balas ¿qué es esto? incrementan vida a los cojones, a mí me han acabado de matar de dos putas balas, como siempre ¿qué es esto, tío? ¿cómo? pues me parece ser un poco camperillo Blitz, la mierda esta, que ya en nombre seguro que tiene que significar campero o algo así porque madre mía no me gusta nada este modo pero nada, demasiado campero lo veo demasiado campero van a estar ahí en... ¿no se ha terminado? ronda, ah vale, ronda, o sea que habrá otra ah, bueno, pues parece ser que a ocho tomas se acaba la ronda pues bueno el modo de juego no me gusta y bueno, sí, parece ser que sí que cuesta matar un poco más pero a mí me matan de dos balas, o sea yo no encuentro la única diferencia que a mí me cuesta matar más morir muero igual no sé si es que a la gente también le pasará lo mismo y por eso hay poca gente jugando porque ya, tío, que me ha costado un ratillo que me encontrará partida pero bueno voy a guardar aquí que no nos tomen pero es que tampoco vienen aquí, o sea, no... no sé hubiese me frío hubiese metido están dando... toman la bandera como siempre y no es... todo tan campero porque de este modo, en mi opinión es demasiado campero joder, como me ha costado matarlo, tío pero ya verás como luego a mí me matan de dos balas me he acostumbrado ya a matar dos balas como se matan en este juego a que ahora te suban la vida pues no sé hijo puta que me van a matar me la ha jugado mi compañero me ha vendido, hijo puta que cabrón a ver, por aquí hay muchas cabecitas o sea, que habrá gente por aquí vale o sea, no sé si no nos dais pero yo sigo muriendo de dos balas o sea, me parece que no voy a jugar nada a este modo pero nada ya que me matan de dos balas pues prefiero también matar de dos balas no sé para que incrementan lo veo una tontería a este modo donde de arreglar los respawns y la mierda de los hackers y su puta madre no sacan el modo de juego, esto en mi opinión es una basura y es la primera partida que juego creerme y es una basura es que es camperísimo ya está pues nada, mira te tiras aquí cinco minutos para matar siete personas nada que chachi, ¿no? joder mierda de juego pues bueno vaya mierda de juego, tío nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chau